Intento ser un cobarde para no enfrentarte, intento ser pequeñito para no molestarte Ni mil vídeos de Houdini para escaparme, pero que estoy otra vez dando vueltas al catre Me puse gafas de noche para no llorarte, pretérito perfecto para mencionarte Sonar y no me salvo a hundirme muy abajo, si apareces por aquí que sé que vuelas alto Yo sé que vuelas alto, yo sé que vuelas alto Yo sé que vuelas alto Me escondí tras el cristal cuando estaba chiquito Muchos viajes a esquiar para sentirme querido Y solo fue un escaparate para exponerme herido Para contarle al mundo entero lo que te he querido Lo que yo te he querido Lo que yo te he querido Lo que yo te he querido Y entre tanto desazón todo va como un piro Reto al centro, entre las cejas, me pita el oído Y otra vez justo al llegar tú ya te habías ido Empezaré a pensar que solo eres un escapismo Lo que yo te he querido Y aunque escape del mundo entero eres En mi hora en mis infiernos Que ya sé que me destrozan Y si pierdo la cabeza Ya seré anabolena Me engañaré y te enseñaré para ir al pedestal Ah, ah, ah